Hoy amaneció, lloviendo empezó el día, la gente no camina, corre por las avenidas. Si ves las calles muy vacías y no hay nadie que te sonría ni te cante, para, pa, pa, para. Llueve sin cesar, te resguardas bajo un techo, la calle es más fría, llena de agua y de reflejo. Conches pasan y te salpican, te ensordeces mientras tú silbas una canción, para, pa, 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 para, pa. Te mojas los cabellos, por tu cara corre el agua, tus pies pisan charcos, no te importa, pues alguien te ama. Si ves las calles muy vacías y no hay nadie que te sonría ni te cante, para, pa, 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 para, pa, pa. Te mojas los cabellos, por tu cara corre el agua, tus pies pisan charcos, no te importa, pues alguien te ama. Coches pasan y te salpican Besos veces mientras tú sirvas una canción Parabapapa, parapa Parabapapa Parabapapa Parabapapa, parapa Parabapapa Parabapapa, parapa Parabapapa 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 Gracias por ver el video.